Desde que se separó, digamos la verdad, de Benjamín Bicuña, que soltaron las trenzas, al nivel que ahora va a participar de una película erótica. ¡Hace! Quizás, aquí estamos viendo Glamorama.cl que lo cuenta y hace alusión a varios medios argentinos. Y fíjense que una de las curiosidades es que la persona que hizo el guión de la película es un thriller. Es un thriller erótico, efectivamente, una película que se trata de dos hermanas. Que están comenzando con su sexualidad y de eso se trata. Y dice, la película Desearás al hombre de tu hermana. Oye, mal fuerte el titular, ¿no? Fíjate que lo curioso es que es la misma guionista del hilo rojo. Ese va a decir. También sabía. Sí, también. Yo sé todo. Oye, pero un thriller erótico. Con la facha de Pampita yo creo que lo mínimo que podía hacer es un thriller erótico, ¿no? O sea, yo con esa facha también saldría sin ropa todo el rato en todas las películas. Pero, oye, ¿en verdad es erótico o hay escenas eróticas? Entiendo que es erótico porque está todo el rato en la tensión sexual. Ella dijo que le habían llegado alrededor, fíjense, de siete guiones. Y que con su equipo de trabajo habían elegido esto porque les habían parecido el más interesante. ¿Usted cree que es verdad eso? O ella quiere decirle como a venza de la cuñada. Sí, míralo lo que te perdiste. Tiene un petiente de mi ignorancia. Oye, un thriller erótico es como una especie, casi como un triple X, ¿no? Casi, casi. Pero para mí thriller, yo no soy inglés. No es como de terror, no hay que ver. El film se empieza a rodar en marzo, dice acá. O sea, es de terror. Mira, ya, Pampita fue la mayor bomba sexy de Argentina por muchos años, dice Glamorama. Y luego de década y media de carrera, lleva esa sensualidad al cine en la película Desearás al hombre de tu hermana, definida como un thriller erótico. Fue la misma Carolina Ardojaín, quien contó su nuevo proyecto a través de una entrevista en la revista Trasandina Viva, del diario Clarín. El filme se empieza a rodar en marzo y como el nombre lo indica, se trata de dos hermanas y su relación con la sexualidad y el deseo. Ah, sí. ¿Viste? Según han informado diversos medios argentinos. En cuanto al casting, ya está definido el protagonista y galán de historia. Se llama Juan Sorini. ¿Quién es? Un rosarino de 31 años. Ah, debe ser, pero divino si es rosarino. Dice que tiene cuerpo de adonis y mirada salvaje. ¡Ay, wow! Sorino se hizo conocido por interpretar a un peticero gay que se enamora del patrón en la teleserie Viudas e hijos del rock and roll de Telefe, que logró transpopularidad en el 2015. De Serasa al hombre de tu hermana se rodará en Punta del Este, estará ambientada en los años 70. Mira qué chorro. Oye, pero él estará un poquito grande, Pampita, como para querer respetar sexual, digo yo. Pero se ve todo. Tiene que haber igual. No, sí, no jodas, es súper joven, pero... Pampita está preparándose a full. Dice ella, no soy una improvisada, me gusta prepararme para cada trabajo. Recibimos cinco guiones, pero nos quedamos con él. Te gustando a Juan Sorini. Se trata de un drama entre dos hermanas con un secreto familiar. Yo soy una de ellas, estoy feliz. Hice el casting y quedé. Oye, ella es profesional para todo. ¿Y cómo se preparará para esta escena heróica? Oye, pero Juan Sorini está como quiere. Mira, 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 mira. Mira, aquí en Mónaco. Nos vamos a preparar. Ahí está. Mira, Juan Sorini. Toma, deja de cuña, mira, mira. Qué deja de cuña, nada. Juanito, venga para acá. Es que los Juanitos tienen un no sé qué. Oye, pero ese... Mira, yo me perdería en esos pelitos. En esa cabellera yo como que perdería mi... Así como tiene la onda de los pangales. Oye, de vuelta, ¿qué te hagas antes, Juanito? Es como que vivían mejor del maíz. Sí, se parece como a Pedro Astorga. Pedro Angel. No, Pedro Astorga, el hijo de Ricardo Astorga. Sí, parece que todos los Astorga tienen su... Sí, va. Dice, es un detalle que llamó la atención de los medios, es que el guión es realizado por Erika Calvorce. Ella es la misma escritora de El Hilo Rojo, novela que se convirtió en la agullada película donde Benjamín Vicuña conoció a China Suárez, se enamoraron y desataron el mega escándalo con Mechoneo incluido en el ya famoso... Motorhome. Oye, yo creo igual que aquí hay algo como de Pampita diciendo, ¿sabes qué? Ya que estoy soltera, pasémoslo bien, ¿o no? En serio, yo, ¿sabes qué es lo que siento? Que Pampita como que no sabe qué hacer para competir con China Suárez. De verdad. Yo creo, yo creo que... No, pero perdón, es que de verdad supéranlo. Yo creo que ella está un poquito obsesionada con esta mujer. ¿O será que el medio, los medios están un poco obsesionados y quieren seguir como comparando también? Puede ser, porque nosotros somos un poquito así. Sí, odiamos las comparaciones, pero nos encanta hacerlas.